Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos toca ver el último trailer que sacaron para The Suicide Squad, la nueva película de James Gunn que se va a estrenar este 6 de agosto. Así que, sin más preámbulos, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Se van a morir, la mitad se va a morir al principio de la película, estoy seguro. ¡Hardley! ¡Qué bicho feo! Tu misión es destruir cada trato de algo conocido como Project Starfish. ¿Alguien de preguntas? ¿Starfish? Es un termo de slang para una caja. ¿Tiene alguna conexión? No. Me encanta ese personaje. Quiero ver la serie. ¡Claro! ¡Vamos a ver! ¡Está en rollo! La música, qué buena elección. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esta película va a ser muy buena Bueno, como pueden notar Me encantó este trailer Estoy súper emocionado por esta película Tengo demasiadas ganas de verla Tengo demasiadas ganas de ver qué va a ser James Gunn Para esta nueva adaptación Del Escuadrón Suicida La verdad que él es un director genial En Guardias de la Galaxia la rompió toda En la segunda también Así que espero con muchas ansias este proyecto Y esperemos poder verlo en cines Si todo sale bien Lo último que quería decir es que el tema que se usa en esta película Es este No lo sé todavía pero lo voy a llamar ahora mismo Así les puedo decir que el tema es Pero la verdad que está muy bien elegida la música Y seguro la película va a tener un gran soundtrack Bueno, creo que eso es todo por el día de hoy No te olvides de suscribirte Darle like a este video Comentarme qué opinas sobre este trailer Si lo vas a ver y tenías muchas ganas de ver esta película Como yo o no O si la verdad que no te emociona No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales Y a vos te veo en la próxima función Gracias por ver el video Gracias.